Buenos días, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Me da gusto saludarlos a través de este medio. Son las 6.20 de la mañana del día jueves aquí en Ometepec. Amanece nublado y con una visible neblina que cubre toda la ciudad. De hecho, en esta toma no se alcanza a ver el cerro de Huxtepec, cerro muy emblemático de esta ciudad. Y pues bueno, estamos recorriendo la avenida Juan N. Álvarez, a la altura de los sitios de taxis que se dirigen a Acapulco, como la UTD y el Bello Nido. También se encuentra la central de autobuses del lado derecho de la pantalla. Van a poder observar. Estamos pasando por la central de autobuses y enseguida se encuentra el único semáforo de nuestra ciudad. Y en esta esquina, que se le conoce como el Tancón, pues se encuentran los centros comerciales de Coppel, Soriana y el Banco Bancomer. Estamos entrando a la avenida Cuauhtémoc, la avenida más importante de nuestra ciudad. Donde se encuentra una infinidad de comercios, hoteles, bancos como el Banamex, que se encuentra del lado izquierdo. Esta es la calle principal, que lleva por nombre Cuauhtémoc. Esta calle nos permite llegar hasta el Zócalo de la ciudad, hasta la Plaza Cívica y a la Parroquia Santiago Apóstol. Del lado derecho de la pantalla, acabamos de pasar el Banco Santander. Y como les vengo comentando, pues se encuentra una infinidad de comercios, donde se puede encontrar todo tipo de productos, desde calzado, desde papelería. Tiendas de ropa, comercios de comida, pequeñas fondas, loncherías. Del lado izquierdo de la pantalla se encuentra el Hotel Rivera, uno de los hoteles más antiguos de Ometepec. Y en esta contraesquina se encontraba anteriormente la mercería La Primavera. También una de las más antiguas. Actualmente cerró y venden otro tipo de productos. Estamos transitando por el Zócalo de nuestra querida ciudad. Y al fondo se aprecia nuestra hermosa Parroquia Santiago Apóstol, que está cubierta en este momento por una pequeña neblina. Aquí en esta parte podemos encontrar una infinidad de florerías. Así también como la venta de café, de atoles, bolillos rellenos, vaso relleno, etc. Y pues bueno, aquí también nos permite llegar a lo que es la Plaza Cívica. Que sigan teniendo un estupendo día. Nos estamos viendo pronto. Se cuidan. Hasta la próxima.